y ahora nos toca sumar a la mesa a José Luis Gioja que es diputado nacional de la provincia de San Juan yo tengo la oportunidad de haberla recorrido mucho esa provincia porque tengo familia y doy fe de que es una de las provincias más lindas que tiene que tiene el país, José Luis como te va muy buenos días, Cris Datola te saluda como estas hermano, un abrazo grandote es la más linda, es la más linda decilo que no te vas a equivocar han hecho obras es una provincia muy árida de un clima muy seco y han hecho obras desierto hermano, desierto desierto y le has hecho obras espectaculares pero vos sabés que en San Juan llueve entre 90 y 95 milímetros al año, en el Sahara llueve 40 35, 40 en el Sahara no hay nada de nada en San Juan y 700 mil sanjuaninos que estamos orgullosos de vivir acá, viste tenemos un río tenemos un río le hemos sacado el jugo al río hemos construido tres diques en ese en ese río ya nosotros construimos dos se está construyendo el tercer el cuarto y la verdad que es aprovechar ese río para que los 700 mil sanjuaninos vivamos un poquito mejor aprovechemos el agua que es el don más más querido que nos hace falta y podamos tener una una provincia mostrable y sentirnos orgullosos de ser sanjuaninos a mí cuando me tocó viajar doy fe también de que los sanjuaninos como vos bien decís se sienten orgullosos de ser sanjuaninos con lo cual es muy lindo es muy lindo y hay un centro cívico muy lindo también hace muchos años verde hay mucho verde si vos sabés vos sabés que eso estuvo parado 28 años 28 años el esqueleto digamos la estructura de hormigón que por suerte el terremoto del 77 no sé si vos te acuerdas o lo registras hubo un terremoto grande en Causete aquí muy cerquita de San Juan hizo mucho daño pero a la estructura ese centro cívico no le hizo nada y nosotros pudimos terminarla entre el 2008 2009 por ahí la terminamos y la verdad que estamos orgullosos también de ese centro cívico del verde que tiene a la vuelta y sabés de que estamos orgullosos del verde que tiene la avenida de Circunvalación no sé si vos la conociste cuando era sepio o pelado bueno ahí hay más de un millón de metros lineales de caños con unas valvulitas que van tirando agua para humedecer el suelo para mantener tanto las palmeras los árboles y el césped que hay porque es un desierto lo que vos ves verde en esta provincia es porque el hombre le echa agua si no no habría nada no habría nada ahora te quiero llevar a otro lugar José Luis porque la verdad es que si bien la provincia es muy linda lo que es difícil es nuestro país y quería que nos cuentes cómo analizás vos por lo menos ahora el tema de la inflación cómo está afectando a la vida de todos los argentinos bueno mira yo voy a partir un poquito más abajo el mundo está difícil hermano estamos viviendo creo que un tiempo excepcional por lo difícil estamos superando todavía no la superamos yo creo que vamos a seguir teniendo dificultades una pandemia que ha hecho y ha producido muchísimo daño los argentinos dos pandemias porque tuvimos la amarilla que terminó en el 2019 y después vino la del virus que por supuesto nos hizo daño y fíjate qué cosa más loca superado eso o intentando superarla viene la guerra esta que nadie la entiende viste que vaya a saber qué intereses guardados tiene guerra que sin ninguna duda desestabiliza sobre todo los países en vías de desarrollo como el nuestro faltaron alimentos faltaron granos faltaron tocaron los valores y los precios de esas de esos de esos commodities y eso obviamente también afectó a la Argentina ahora yo creo que que nos estamos recuperando creo que que el crecimiento del país no se va a parar creo que se va a estabilizar el tema de precios no sé en qué valores pero se va a estabilizar el ministro de economía ha dicho que bueno aspira que en abril no sea más del 3% la inflación es altísimo pero bueno significa que vamos a ir controlándola el mundo tiene inflación el mundo está complicado y bueno obviamente nosotros que somos los reyes de la inflación indudablemente que nos afecta pero creo que hay una voluntad muy firme para superar que el mundo está afectado por la inflación porque es cierto pero los países de la región que están en Latinoamérica no superan el 15% interanual y nosotros estamos en el 95% sí yo creo que es el problema es el problema mayor que tenemos y es el problema que hay que superar que indudablemente hay que superar confío y creo que estamos en vías de superarlo nos va a llevar obviamente un tiempo pero me parece que lo vamos a superar somos muy particulares los argentinos el tema del bimonetarismo produce también estas cosas y obviamente que hay factores especulativos que también intervienen e intervienen mucho sobre todo en el tema alimentos porque cuando el dólar bajaba el dólar subía era el dólar cuando bajaba el paralelo estoy hablando cuando el paralelo bajaba los precios no bajaban subían entonces alguien está tratando de quedarse con más parte de la que le corresponde ¿no? ¿y no considerás también que hay falta de confianza? es probable es probable es probable porque la crisis bueno nos afecta también en esto yo creo que falta de confianza en la dirigencia en general no solamente en la dirigencia política la dirigencia si vos te pones a pensar en la deportiva en la vecinal en la comunitaria en este es como que como que está está faltando me parece que hay que recuperar todo eso y hay que recuperar sobre todo a ver yo digo los valores democráticos el pacto democrático para convivir en la Argentina hay que recuperar y respetar obviamente lo que lo que lo que dicen las unas respetar la democracia hermano no hay no hay mejor sistema que la democracia para gobernar los pueblos tiene sus problemas obvio pero no hay nada mejor ¿sabes por qué? porque tiene la libertad y la libertad es el don más lindo que tiene el humano hay que no tener libertad para saber lo que es la libertad y saber también que termina donde empieza la libertad del otro tenerlo bien clarito eso también ahora cuando vos sabes muy bien cuál es el impacto que tiene la economía las empresas pymes cuando vos hablás con un empresario pymes ahí de San Juan ¿qué te dicen? sí no hay muchos que están trabajando a full y les está faltando alguna materia hay asistencia del Estado Nacional hay créditos que asisten a las pymes el consumo no ha caído por suerte la capacidad ociosa de la empresa está disminuyendo creo que hemos superado el 70% estamos cerca del 70% que son valores buenos respecto a los últimos años el crecimiento tampoco se ha parado y yo confío en que vamos a crecer más de lo que está previsto en los números en la Argentina y lo que han previsto desde afuera para la Argentina también y todos vamos a dar pelea para que ese gran problema que es la inflación lo podamos superar José Luis ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda un gusto hermano ¿cómo estás? un gusto José Luis ustedes en San Juan tienen San Juan al mundo y viste que esto venimos desde siempre que Argentina gasta más de lo que o sea de lo que de lo que le ingresa ¿cómo está San Juan al mundo? ¿cómo están las exportaciones de San Juan? más allá que tienen o sea tienen muy buenos vinos y la verdad me gustaría que nos cuentes un poquito mira nosotros yo siempre lo pongo de ejemplo en el 2003 San Juan exportaba entre 40 y 50 millones de dólares al año en el 2014 que fue el último año que medimos exportamos casi 1800 millones de dólares ¿no? ¿por qué? porque empezamos a trabajar en una actividad productiva donde tenemos muchos recursos que hay que hacerlo bien hay que trabajar bien con mucha sostenibilidad y sustentabilidad que es la minería y eso obviamente que provocó una gran activación en la provincia el producto bruto interno creció casi casi se duplicó en ese en ese periodo o sea que creamos un producto bruto más y eso sigue vigente y no es solamente oro y plata que es con lo que empezamos sino también las cales las ventonitas los cuarzos y ahora este estamos con el cobre que bueno es tan o más estratégico que el litio ¿no? con minas que están por empezar a producir que están por empezar a construirse y que sin ninguna duda van a ser polos de desarrollo y de crecimiento en la región ¿no? y en la provincia todo esto obviamente que sirve para 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 crecer con con inclusión con mucha inclusión ¿no? Buenos días José Luis Lía Gelfi te saluda Buen día de minería y de todo este despliegue que se viene en San Juan respecto a las minerías también la política de parques industriales entonces ¿cómo está pensando el desarrollo de los parques industriales de acá en adelante y especialmente lo que tiene que ver con el ordenamiento de esta gran explosión de 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 la minería y de todo lo que va a implicar para la erradicación de muchas empresas además de las grandes toda su cadena de valor Sí vos sabes que ha habido ha habido mucha empresa de la minería genera este se calcula que por un puesto de trabajo directo en minería hay dos o tres indirectos ¿no? desde los servicios hasta lo que la minería consume a ver te doy un ejemplo por ejemplo hay dos o tres textiles que trabajan para las mineras pero además son textiles que bueno te hacen camperas muy lindas para para que se para el invierno para no solamente para las mineras viste lo mismo pasa con 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 el tema de la comida con el tema de los insumos que hacen falta para la comida con lo que tratamos siempre es que todo ese valor agregado quede en la provincia o la mayor parte quede en la provincia ¿no? se da el fenómeno que viene mucha gente de afuera a trabajar mucha gente de Mendoza viene a trabajar a San Juan o está trabajando en San Juan lo que pretendemos es obviamente que sea de la zona primero y de la provincia después ¿no? y del país obviamente José Luis buen día lo quiero llevar un poco a la coyuntura y este año elegimos presidente ¿a quién va a apoyar? al mejor ¿quién sería? al mejor ¿quién es? no, no si tuviera si tuviera si lo tuviera lo diría yo creo hay que trabajar mucho por la unidad primero hay que trabajar mucho por devolver derechos hay que trabajar mucho para a ver para que todos tengamos la oportunidad de elegir y de ser elegidos para que las proscripciones se terminen ¿pero no hay ningún candidato que reúna todos esos valores? porque usted dice si tuviera lo diría no, no hay hay candidatos a ver a mí me gusta Cristina ¿qué querés que te diga? ¿la ves candidata? yo la veo candidata porque me generó una expectativa cuando en su último discurso que no renunciaba que el único renunciamiento era el débite que no se auto excluía que estaba proscripta el general Perón estuvo proscripto 18 años y la lucha del pueblo argentino lo trajo lo volvió y lo puso presidente lo eligió presidente a ver con Cristina tenemos que dar también una batalla para que pueda ser presidenta candidata presidenta perdón y luego presidenta pero bueno hay pasos hay mecanismo hay yo creo que lo fundamental es la unidad y es fijar una regla y respetar esa regla José Luis la última y sabiendo que tenés muchos años acá en la política argentina me han sometido a un hábil interrogatorio ustedes por eso te decía la última este programa es de los pocos que hay en la radiofonía argentina de pymes que le dirías hoy a un empresario pyme que la lucha todos los días yo le diría que siga trabajando que crea que crea en el país que crea en la argentina que hay muchísimas posibilidades y que este país sin ninguna duda se va a poner de pie se va a poner de pie y vamos a a encontrar los mejores valores para todos y que el pueblo argentino necesita trabajo digno y salario digno y que las pymes cumplen gran parte de esa tarea ¿no? Muchas gracias José Luis bueno un abrazo grande para todos fue José Luis Gioja diputado nacional por la provincia de San Juan que lindo que es la fiesta del sol de San Juan de San Juan para los